Tachas, tachas de perico, tachas, tachas de perico, tachas, tachas de perico, ay, ay, ay que rico, no? Ah va cámara, me niegas, va, no, ya, va, va Estamos aquí en lo que es El Chopo Y estamos con alguien muy especial Con una celebridad de YouTube Pantalón de mezclilla Para que no te confundan Ponte un pantalón en tu mano No, no me cabes No, por Dios No, por Dios, me han violado la nariz Estamos aquí en el Auditorio Nacional Comitiendo en vivo Con la reunión de Erasmus Estamos viendo que aquí hay muchos Muchos personajes Hay unos cartelitos muy bonitos, muy coquetos Y muchas niñas como que vestidas igual Con playera de Erasmus Nosotros no concordamos porque no tenemos playera de Erasmus Carla y Lauri Que está ocupada Vamos a grabarla Ella es Carla y Lauri La de en medio La de en medio Hola Ella que saludo es Carla y Lauri A lo mejor y ustedes se pueden preguntar Que hacía yo en una reunión de Erasmus Carla y Lauri vino al DF A una como reunión de fans De Erasmus Y me dijo que yo la acompañara Primero fuimos a Chopo Y hubo guerra de clubs de fans ¡De Erasmus, de Erasmus, de Erasmus, de Erasmus! ¡Viva! 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 Los fanses de un grupo de pop coreano que se llama Big Bang Y pasó algo inesperado Una chica me reconoció Siempre te veo Saluda para mi canal Yo soy Nani de Nani Manías Y yo siempre voy a invitar Muy bien, ella muy bien Y es la verdad ¿Vas a la rifa más que de Erasmus y Big Bang? ¡Claro! ¡No! Bueno, sí Ahí está Se supone que se reunieron porque Ese día fue el cumpleaños de Lauri Y se reúnen y comen pastel en su honor Y todo muy bonito Y después de que las fans de Erasmus Le cantaron las mañanitas a Lauri Las fans de Big Bang le cantaron No sé si eran las mañanitas O no sé qué eran Pero me cantaban en coreano ¡Viva! 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 Y como se me han dado cuenta El tema de la semana es Random Shit Y no, no me estoy apoderando De los lunes de Chosita Ella me pidió el favor De cambiarle el día Solamente por esta semana Así que No se preocupen En la otra semana Chos estará con ustedes Los lunes A lo mejor Y no estuvo muy Random Pero Fue lo que tenía grabado La siguiente semana Va a venir Su versión extendida De Tomame esta Toda tienen esta semana Para mandarme sus fotos Para hacerla Más larga Tengo un panda Y miren Es así Y se abre Y es una almohada Cámara Ahí se la ven